Agentes policiales de la Comisaría de Campodónico detuvieron a Franklin Sembrera Cruz de 19 años, quien sería el autor del presunto delito de violación sexual contra un adolescente de 13 años. Según las primeras investigaciones, la abuela de la menor decidió seguir a su nieta hasta el colegio donde estudiaba, ya que varios días la menor estaba llegando tarde a su domicilio. Información que corroboró el general, jefe de la región Lambayeque, Héctor Bernal Alba. Este delincuente ha sido detenido el día de ayer, porque supuestamente ha tenido una relación amorosa con una menor de 13 años y que la sacaba del colegio. Es decir, la niña no iba al colegio y se iba al cuarto de este hombre donde la violaron. Y la chica hasta entró en sospecha con su abuelita. La abuelita la esperaba, supuestamente ella salía de clases y iba a la casa, pues ya era muy tarde. Entonces la abuelita ha ido a recogerla, le ha preguntado qué ha pasado y ha hecho conocimiento a la Comisaría de Campodónico. Personal policial inmediatamente ha ido a ubicarlos y lo ha capturado. Entonces estamos teniendo otro detenido, un depravado sexual. Se pudo saber que el acusado no habría usado la fuerza física para perpetrar el hecho delictivo. Sin embargo, condenó este suceso al indicar que una menor de 13 años no puede consentir terrible acto. Hasta el momento vemos que ha sido de mutuo acuerdo, pero definitivamente una menor de edad de 13 años no podemos aceptar. La menor, a ser increpada por su madre, confesó que había decidido escaparse y no ingresar a su centro de estudios para irse con el investigado, quien la llevó a su vivienda para someterla sexualmente. En vez de estar en la clase estaba con este hombre y ya la sospecha de la mamá que incluso no llegaba a la hora de la salida, ya era muy tarde, ya la abuelita la ha ido a esperar al colegio, la ha encontrado y le ha preguntado qué es lo que sucede y le ha dicho qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está haciendo con este hombre. ¿Habría sucedido más de una vez esa clase de delicto? Por supuesto que sí. ¿A ella la encontraron en el colegio o fuera del colegio? Por último, el investigado se encuentra detenido en la comisaría de Campodónico, mientras la Policía Nacional continúa realizando las diligencias de ley.